Y me intentando explicar un chiste Nada Llevé a mi perro a la playa Vio a otro perro surfeando Y quedó tan impresionado Que dijo wow Está bien, no sé cuál fue Más tierna y no nace No Lo pillas porque wow Perro Ok, ese final Sí me causó gracia Perro Dime Ok, Emi Ya no nos insultes por ser pobres No es nuestra culpa, Emi Kukisad